Al rendir su quinto informe de gobierno en el Auditorio Nacional, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcel Lebrard, declaró que sí buscará la candidatura de las izquierdas rumbo al proceso presidencial del 2012. Cuando haces cosas de éxito, esperas que se repliquen en toda la República, ¿no crees? ¿Y qué le desea en esta futura contienda a la que posiblemente está participando? Pues mucho éxito, pero ya tiene la inteligencia y la pasión por lo que hace, yo creo que con eso basta. Es un desafío duro, vamos a apoyar, yo lo voy a apoyar 100%, por eso me lo aplaudo muchas veces ¿Será el candidato de las izquierdas? Muchos logros, muchos avances en la ciudad en estos cinco años y con una propuesta muy clara para el nivel nacional. Es su último mensaje en el que dice que va a participar por la contienda en la elección interna primero en las izquierdas. Qué bueno porque tenemos con qué para ganar. Sonia Peñortis, reportera de Poder.